¿Xiu? Soy yo. Llámame. La... he cagado bien. Hay que largarse de la ciudad. Desaparecer. Nos vemos en el Xuanzhi en cuanto puedas. Te quiero. Chao. Esa es la hora de que se venga. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¡Agancha la cabeza! ¡Dios bendito! ¡Maldita sea Dios! ¡Nos habrán seguido! ¡Mierda, eres un aficionado! ¡Yo vine a traficar con armas, no a una guerra! ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo no fui el único que disparó a esa chica! ¡No salimos con ello! ¡Hay que avanzar! ¡No se acerque! ¡Copullos! ¡Quieres decir que...! ¡Lo intento! ¡Hay que cagar! ¡No! ¡No se acerque! ¡Pero qué haces! ¡Necesitamos abastecernos! ¡Larguémonos ya de aquí! ¿Alguna idea? Detrás hay un callejón. ¡Vamos! ¡Ah, joder! ¡No! ¡Ah, hay que cargar! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Ya! ¡Mierda! ¿Cómo nos ha encontrado la pasada? ¡No sé! ¡Pero mierda! ¡Suscríbete! ¡Dios santo! ¿Ataca a la gente? ¿Qué clase de poli son? ¡Me da lo mismo! ¡Vamos! ¡No contesta! ¡Hay que ir a su apartamento! ¡No jodas! ¡Habrá polis por todas partes! ¡No si vamos rápido! ¡Hay que ir a por ella! ¡Y llevárnosla! ¡Igual la mando contigo! ¡Si el trato sigue en pie! ¿Glazer nos tendrá calados? ¡No! 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 ¡No se perdie? ¡Mic beginners! ¡Mirda! ¡Están peinando la zona! ¡Ven conmigo a su casa! ¡Ayúdame! ¡Este trato es muy importante para mí! Lo sé! Si no, ya te habrías largado ¡Shh! ¡Begon! 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 ¡Gracias! 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 ¿Seguro que sabes dónde estamos? Sí, sí, sí. Sigue adelante. ¡No disparéis! ¡No disparéis! Bien, vamos a pasar por una calle abarrotada. Hay que relajarse. Y que tú fueras capaz. ¡Claro que sí, capullo! ¡Claro que sí, capullo! ¡No disparéis! ¡Papá, no disparéis! ¡S Porque no voy a evitar nada de nada! ¡Vamos! ¡ она también es una落cada! ¡No lo han visto! ¡Dios! ¿Dónde? ¡Sigue adelante! ¿Pero qué? ¡Tiene que haber otro camino! ¡No! ¡Hay que atravesarlos! ¡No queda otra! Son manos. Son de aquí. ¡Deja de ser el idiota! ¡Vamos! ¡Y entra! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos! ¡No anda lejos! ¡No podemos quedarnos en la calle! ¡Por la cocina! ¡Tiene que haber un callejón! ¡Vamos! Vamos a cañar. ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos! ¡Hey, tímido! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Puede ser! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Como cojan a Xiu! ¡Vamos! ¡Queda poco! ¡Vamos! ¡Más adelante! ¡El helicóptero! Creo que no nos ha visto. ¡Es por aquí! ¡No! 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 ¡Nos vamos! ¡Joder! ¡Esto no acaba nunca! ¡Mierda! ¡Ya casi! ¡Mierda! ¡Por tu lado! ¡Vengo! ¡No! 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 ¡Los tengo! ¡Sigue! ¡Atento! ¡No contienes tres tus tiradores! ¡Nos vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Arriba! 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 ¡No veo una mierda! ¡Está oscuro! ¡No! ¡No veo... ¡Arriba! 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 ¡Nos vamos! ¡Es por aquí! ¡Más adelante hay más! ¡Nos vamos! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Ya casi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!